Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? ¿Que no dice la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser Jesús también el Hijo del Hombre? El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14. Dice, La descripción Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre a él mismo. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quien se hacía referencia. Él estaba proclamándose como el Mesías. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un mortal humano. Jesús era totalmente Dios, como está escrito en Juan 1.1, pero también era un ser humano, como está escrito en Juan 1.14. Primera de Juan 4.2 nos dice, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4.2 Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él era en esencia Dios. Sí, Jesús también era el Hijo del Hombre. Él era en esencia un ser humano. Bueno, en resumen, la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. Lo que se diga además es especulación, por lo tanto dejaremos hasta aquí esta respuesta. De antemano esperamos sea edificante por ti. Muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno es que busques edificar tu vida con la palabra de Dios. Comparte el video con otros y suscríbete a nuestro canal. Visítanos en Facebook, Twitter e Instagram e interactúa con nosotros allí también. Escríbenos y déjame tus preguntas para resolverlas en otro video. Regálame un me gusta al video. Mi nombre es Leonardo y como siempre es un privilegio estar con ustedes. El Señor los ilumine y les dé entendimiento. Nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.